Este caso sucedió en la ciudad de Nogales Cuando el curioso paseaba por las calles principales Y de repente se escucha porque estorban patanes El director voltea y mira con cara de pocos amigos Nada le dijo al curioso y él sabe que la regó Luego gritan los actores, un receso les llegó El curioso se queda al chisme, de que se trata pregunta Le dicen en filmación, después de precesos sigue Entre ellos a Alicia Encinas, que al curioso luego mire Dirigiendose a él, y este luego pensaría Viene pa' que no la riegue, pero otra cosa le diría Tú que paras en la escena, comenzarte con la ría Invitaron a dos más, antes de aceptar preguntan Que cuánto les pagarían, les dicen nada chavalos Los tres casi se rajaban, por Alicia que calaron Papel del curioso es, irse a los churros comprar Así lo hiciera el muchacho, pero al regresar la cinta Miraba que no los pagaba, otra vez que se repita Al terminar filmación, curioso no se retira Pues él quería su dinero, que gasto en comprar los churros Además beso y abrazo, de las encinas seguro Todo esto se suscitó, en el dos mil caballeros Aún no exhiben la cinta, pero el curioso logrará Que con Alicia y con Carmen, con las dos se retratara Aún no exhiben la cinta, pero la cinta, pero la cinta, pero la cinta Subtitulado por Jnkoil